Y seguimos por aquí. Por acá, entre los cerros. Ay, me comí unos tacos de barbacoa con una salsa. Hombre, ¿qué andas haciendo con esa salsa? Sabrosos. La salsa estaba muy rica. Dice la señora que cuando está enojada es cuando hace la salsa esa. Le digo, doña, está muy buena la salsa esa. Sí, dice que cuando estoy enojada es cuando la hago, dice, para que salga rica. Bueno, bueno, sigue enojada, le digo, sigue haciendo salsa. Por acá sigo. Por acá sigo, por ahí está la bahía. Y seguimos para acá. Aquí, entre estos imponentes cerros. Vean qué belleza.